El Partido Socialista también tiene que decidir qué quiere ser de mayor. De momento, Pedro Sánchez ya empieza a resolver algunas incógnitas. Josué Cárdenas. Españoles, el sanchismo ha muerto. Esa es la conclusión que podemos sacar de esta decisión que ha tomado Pedro Sánchez, que no sabemos si el propio Sánchez ha sido al que ha matado a aquellos que le han acompañado, a aquellos del no es no, y ese núcleo duro que él tenía de confianza ya no corresponde. Ha elegido, ha decidido tomar el camino de aquellos compañeros que en un pasado no tan pasado, es decir, muy reciente, pues la verdad es que no le apoyaron en esas circunstancias. Tenemos a un Pedro Sánchez que sabe que las encuestas no están a su favor, sabe que está en un momento complicado electoralmente y por lo tanto ha decidido agitar la coctelera, ha decidido dar un cambio de rumbo a su propio partido en varios ámbitos, a nivel orgánico también en el Congreso de los Diputados y ahora vamos a ver qué rumbo tiene el PSOE. Parece que en cuanto a socios, en cuanto a apoyos parlamentarios va a continuar igual, pero en cuanto a nombres la historia ha cambiado. ¿Por qué? La número dos de este partido ya no será Adriana Lastra, un perfil muy duro, un perfil, la verdad, que muy significativo y que señalaba muchísimo a la derecha para poner a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, una ministra que va a ocupar esa cartera de segundo puesto de vicesecretaria en el Partido Socialista. Persona de mucha confianza para Pedro Sánchez, que se la trajo de Andalucía, pero recordemos que fue una de las que defendió esa abstención al Partido Popular en 2016 y fue una que apoyó a Susana Díaz en aquellas primarias. Por lo tanto, ya tenemos un nombre colocado. Después, ¿quién va a ser el nuevo portavoz, la nueva portavoz, mejor dicho, en el Partido Socialista? Bueno, pues la ministra de Educación, la señora Pilar Alegría, que será la que, bueno, pues de esas ruedas de prensa los lunes y de los comunicados a la prensa y a todos ustedes sobre hacia dónde va a ir el Partido Socialista. Felipe Sicilia sale de este tándem, un hombre que la verdad que no ha llamado muchísimo la atención y que no ha cuajado como líder en el partido y, por lo tanto, la ministra de Educación, que ha sido muy cuestionada porque en el anuncio propio de su tuit no ha puesto ni puntos ni signos de puntuación, precisamente, así que la verdad que está siendo muy cuestionada por el propio anuncio de ser la nueva portavoz del partido. Y por último, pero no por ello menos importante, el portavoz parlamentario, el hombre que tendrá que responder a 7NN en el Congreso y a los demás compañeros, será Pachi López, ya no será Héctor Gómez. ¿Le suena este nombre? Bueno, pues seguro que no, porque el de Héctor Gómez no ha llamado tanto la atención durante todo este año y, por lo tanto, el Partido Socialista ha decidido que si era un hombre que no daba titulares, que no cuajaba tampoco, pues han decidido darle carpetazo y conseguir que Pachi López ocupe ese cargo. Un hombre que, ya saben, fue Lendakari, gracias al Partido Popular, que no cambió nada en ninguna materia política en el país vasco y que fue el hombre que se opuso a Pedro Sánchez en aquellas primarias y estuvo al otro lado. Se intentó imponer entre Pachi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez. Así que nueva cara para el Partido Socialista. Les recuerdo también que Pilar Alegría fue la portavoz de Susana Díaz en esas primarias. O sea que ya ven que se acabó el núcleo duro de Sánchez, se acabó el propio sanchismo y viene una nueva etapa que veremos hasta dónde nos lleva. Les recordamos, fíjense, como el ahora portavoz parlamentario Pachi López le achacaba y le preguntaba a Sánchez si sabía que era una nación. Fíjense, porque, ¿cómo hemos cambiado? Nación cultural. No, yo he dicho que... No estamos diciendo otra cosa distinta... Primero he dicho que ese no era el debate, te lo vuelvo a repetir. ¿Pero has definido a Cataluña como una nación cultural, sí o no? No, yo lo que he dicho es que... ¿Lo has definido sí o no? Yo te he escuchado decir que sí. Me descontará tiempo, supongo, porque... Quiero decir, porque... Vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, la nación es un... Pedro, se te ha acabado un tiempo en este momento. Mira, la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Bueno, creo que el Partido Socialista tiene un debate interno también sobre definición de qué es una nación y de cuántas naciones existen en España, lo cual ya es un problema. Pero en fin, Josué, ¿crees que el sábado va a haber sorpresa o simplemente aplauso de lo que se ha anunciado hoy? Pues simplemente ese aplauso. Creo que todo el pescado está vendido y todos esos anuncios que, bueno, pues estábamos esperando, ¿no? Bueno, con más o menos expectación, pues ya se han producido. Por lo tanto, el sábado simplemente se le pondrá esa foto, se dará ese aplauso, como bien decías, Luis, a todos estos nombres y veremos. A ver, ya les digo, estaremos ahí en el Congreso para preguntarle a Pachi López qué es una nación y todas estas cuestiones para que nos la aclare y vamos a ver qué tal como parlamentario, sobre todo como portavoz en ese Congreso de los Diputados. Interesante. Gracias, Josué.